Para mí es una inmensa alegría que podamos hoy estar anunciando la inversión de 2.200 millones de pesos que benefician a más de 4.000 familias que hoy carecen de la infraestructura básica. Nosotros con este plan pretendemos cumplir el siguiente objetivo que es el de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en barrios carentes de infraestructura básica de la ciudad de Córdoba a través de obras y acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria y social, la integración urbana y la inclusión social. Para estas intervenciones urbanas tomamos como base experiencias anteriores en la conformación de mesas de gestión donde muchos de nosotros ya hemos tenido esta experiencia de un trabajo compartido y un trabajo conjunto para un abordaje integral como requiere este tipo de proyecto. Esta concepción de llevar adelante las urbanizaciones integrales demanda por supuesto un trabajo conjunto con los principales actores que son los propios vecinos y vecinas que están ahí y que tienen el interés de mejorar su barrio y que su sector que muchas veces fueron asentamientos y luego de estas intervenciones pasan a ser barrios realmente y que forman parte y empiezan a formar parte de manera real y concreta de la trama urbana de la ciudad. Nosotros solo no llegamos, por eso es muy importante. Nosotros nos vamos a hacer cargo del 30% del monto de inversión para poder escalarlo pero no lo podremos hacer, por eso agradezco porque el 70% de la inversión lo va a hacer el gobierno provincial. Y esto significa trabajar juntos, que es parte del modelo de gestión cordobes que viene siendo exitoso es por un lado la voluntad de progreso de cada una de las familias de Córdoba que se expresa de distinta manera, más la decisión de un gobierno provincial que quiere en serio el progreso con justicia social de Córdoba más el apoyo y la suma que da un gobierno municipal que quiere a su ciudad y no anda haciendo otras cosas que no sea tentando mejorar la ciudad de Córdoba todos los días como hace Martín Llargora, esas cosas juntas son el modelo de gestión Córdoba porque permite trabajar juntos y Córdoba no para pese a la pandemia porque somos capaces de juntos enfrentar la dificultad. Muy buen día para todos y muchísimas gracias.